Esta semana los legisladores decidirán si se lleva a cabo el plan de la Guardia Nacional propuesta por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿cómo funcionaría la Guardia Nacional? Poco más de 50.000 elementos formarían parte del escuadrón conformado por el Ejército, la Marina y Policías Federales. Y esta mañana Andrés Manuel aseguró que la iniciativa estaría dividida en dos mandos. Por una parte, el administrativo dependería de la Secretaría de Seguridad Pública y la parte operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Es decir, que la Guardia Nacional tendría un mando civil y otro militar. El mandatario agregó que era necesario llevar a cabo este plan, ya que actualmente no se contaban con los elementos suficientes para combatir el crimen organizado y la delincuencia. Cabe mencionar que la Guardia Nacional no reemplazaría a la Policía Estatal ni Municipal. Más bien, pretende llevar a cabo una coordinación con los distintos elementos para combatir la inseguridad que se vive en nuestro país. Por otra parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos, se mostró a favor de que la Guardia Nacional tuviera un mando civil, asegurando que era un paso más hacia la dirección correcta y reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas en su lucha contra la delincuencia organizada, pero que se debía luchar siempre por un marco jurídico correcto. Agregó en su mensaje semanal que sería una buena oportunidad para revertir errores y que nuestro país contara con policías mejor capacitados trabajando con intervenciones militares con total apego a los derechos humanos. ¿Cómo la ven? Esperemos que nuestros legisladores aprueben el plan de la Guardia Nacional y finalmente tengamos un país con mayor seguridad. ¿No creen? ¿O ustedes qué opinan? Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.